La Soledad La Soledad Hoy yo canto mi canción Para alegar mi corazón Qué buenas son, qué buenas Qué buenas son las mujeres Ponte a pensar que solo estarás Sin labios de bumer Qué buenas son, qué buenas No digan lo contrario Hoy yo canto mi canción Para alegar mi corazón Qué buenas son, qué buenas Qué buenas son las mujeres Ponte a pensar que solo estarás Sin labios de bumer Ponte a pensar que solo estarás Sin labios de bumer Ponte a pensar que solo estarás Sin labios de bumer Ponte a pensar que solo estarás Ponte a pensar que solo estarás